Señoras y señores, tengo acá la revista de La Garganta Poderosa, acaba de salir. Gracias por acercarnos el audio exclusivo para nuestro programa. Estamos con Paola Valleco, voy a pedir un fuerte aplauso. Hiciste una gran entrevista, Sabelo. Primero, ¿dónde fue la entrevista? Porque el indio no suele dar entrevistas, cuando las da, la da en su casa. ¿Cómo te encontraste con él? No, en Junín, en donde estaba, alojado. Antes de tocar en el hotel. ¿Cómo lo sentiste? ¿Estaba bien predispuesto? Bien tranquilo. Él habla tanto de su fobia, yo no vi un hombre fóbico al lado mío. Vi un nombre común, corriente, muy bien hablado, muy bien centrado en lo que decía. ¿Y qué cosa te llamó la atención? Él habla absolutamente de todo, ¿no? Desde Carlos Fuente Alba, el Che Guevara. Es una entrevista maravillosa. Habla mucho de un tema que quizás no se desarrolló mucho, que es la supuesta rivalidad que había a fin de los 80 entre, para mí, dos grandes bandas, como Los Redondos y Soda Estéreo. Sí, porque el Che Guevara tiene grandes frases. Sí, te anda apunteando. No, no, claro. ¿Te quedó alguna frase de la entrevista? Cuando saliste de la entrevista viste que a veces te queda como algo rebotando. ¿Alguna expresión, algo que te lo vas a guardar vos? hay muchas cosas me quedaron a mi me gustó mucho cuando el dijo que el lugar donde se siente más feliz es arriba del escenario para mi esa fue una de las mejores porque ahí es donde yo te digo, no encontré un hombre fóbico porque estar arriba de un escenario cuesta muchísimo yo leí una biografía sobre el Inesolar y tengo entendido que es la única que se escribió sobre él y la fobia la misantropía, esta cosa de alejarse un poco forma parte de la historia no es que cuando él se hizo muy popular le costaba relacionarse con la gente imagínate que yo hablé con Carlos, no hablé con el indio así que él bien dijo el indio es alguien que me trae muchos problemas me trae muchos problemas en un momento hablaba del personaje del personaje de la popularidad te dijo cuáles eran los problemas cuál sentías que vos lo sentiste un poco que al personaje le pesaba y si, al personaje le pesa en el sentido de que por ejemplo cuando tiene que salir con su hijo Bruno a la calle es obvio que van a estar aclamándole cosas y el hijo no tenía ese conocimiento de quién era su padre ¿lo admirás al indio o sí? ¿almirás a los redondos? vos me contabas que tenés un nene de 7 años que le gusta a los redondos sí, le llevé la camiseta de mi hijo Gabriel a él para que me lo firme y te la firmó sí, sí la pregunta que quiero hacerte porque a todos nos pasó de alguna manera cuando entrevistamos a alguien que admiramos profundamente ¿cómo haces para no ser un poquito en el buen sentido de la palabra un poco cholula o quizás acercar también me pasó cuando entrevisté a Maradona no podía creer de repente que Maradona me contesta a mí ella también entrevistó a Maradona no, ella no no sé sí, yo también entrevisté a Maradona sí, sí con mis compañeros Maradona, lindos bueno tranquila no, no, no no, no si, no yo decía bueno sí, para mí fue un bingo imagínate que yo entrevisté al indio a Maradona cayó mi cumpleaños y después lo entrevisté al indio yo decía bueno, tranquila así ya está yo hice todo ya está la una que están haciendo La Garganta Poderosa que es un medio excelente o sea, de lo mejor que hay en el periodismo para mi gusto es la mejor revista de una revista son muy buenos compañeros me entrevistaron tuve el honor de que me entrevistaran en La Garganta Poderosa en el número que fue de Palamona Jiménez así que les agradezco y me hicieron una gran entrevista pero me parece que en general bueno es una revista de cultura villera digamos la gente de la villa encuentra su revancha en el fútbol es el lugar donde se puede ascender por ahí socialmente y alcanzar la autoridad parecía que el periodismo no era un lugar donde se podía hacer eso sin embargo están haciendo un mejor producto de lo mejor que se está haciendo en el periodismo pero está genera muy buena la entrevista porque no solo está el testimonio cuando lo veamos ahí sino que están muy bien las preguntas no es solo lo bueno socialmente lo que significa cada revista la gente de la villa pero periodísticamente no es buena porque lo hacen pibes son buenísimas las entrevistas son muy buenas gráficamente sobre eso hay un tema también que me gustaría preguntarle a ella porque una cosa que se hace hincapié no en esta entrevista sino en todas las leí la mayoría es como como desde los medios de Capital Federal como le dicen a ustedes tratan la problemática de las villas como los programas especialmente de América como los de Facundo Pastor que van a buscar la criminalidad de las villas y ustedes le contestan todo el tiempo inclusive hacen nombres propios le contestan a él que es lo que les pasa a ustedes y por qué ven que está mal enfocada la villa y porque siempre es una marginalidad total y para nuestra forma de ver las cosas sentimos que como todo tenemos muchos problemas pero hay gente que lo tendría que solucionar que no lo está haciendo entonces si nos ponemos a pensar desde ese punto de vista y creo que hay personas que se deberían dedicar primero a investigar bien y fijarse lo que dice de vez en cuando porque si no se puede chocar con nuestra respuesta también porque nosotros también tenemos voz ahora tienen un medio un medio para contestar es importante destacar un poquito quiero porque me parece más allá de lo que dijo recién Pablo este es un medio que tiene una redacción en una villa tengo entendido en la Zabaleta en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires yo tuve la oportunidad de ir casualmente a la inauguración de la redacción y al lanzamiento una redacción una redacción humilde pero que tiene todo lo que tiene que tener una redacción muy digna la revista muy buena el arte las entrevistas el contenido la fotografía es importante destacar de donde sale esta revista que no es solo meritorio porque sale de un lugar marginado sino que el contenido es bueno las entrevistas son muy buenas está generando la idea esta idea de marquetinera de poner un personaje en la tapa con una entrevista hecha a fondo también va a generar y creo que ya lo está generando que personajes muy importantes y que generalmente no son abiertos a dar entrevistas lo hagan casi como una como una idea de una revista de culto de decir ahí quiero estar me interesa estar de hecho lo que han logrado me parece periodísticamente me parece impecable y además no es solamente se quedan con la entrevista de tapa como la nota de la revista sino que siempre la acompañan de otras más que también son tan interesantes como esta nota de tapa o sea la verdad que la calidad o sea de notas la calidad de papel con lo que sabemos que están fichuleando las grandes editoriales con el papel la calidad todo la verdad que es de primera ¿se viene el pauso en bonas? ojo eh están los chicos de la redacción me parece acá en la tribuna están muy a favor de ese tipo de ideas es muy fuerte lo que dice el Sky de Sky que es la otra parte de los redonditos de ricotta en realidad si son tercios sería la negra Sky y el indio vos sentiste ahí que hay algo roto de amistad entre Sky y el indio que viste que esas cosas a veces se sienten personalmente cuando hacés la entrevista que se rompió para siempre sí sí o sea descartás me marcó muchísimo que justamente cuando uno tiene una buena amistad y hay una traición no se vuelve atrás de eso pero estaría bueno que se vuelvan a juntar también en honor a porque así a la amistad por una amistad de muchos años también el deseo que uno tiene también como idolatría estaría muy bueno pero no se puede hacer destaquemos también Sky que ocupó un lugar importante en el Estorio Redondo un violero espectacular Paula yo te quiero hacer una pregunta porque a mi me gusta también siempre destacar la actitud militante creo que es una revista militante no solo que asumen el lugar de donde hablan y las cosas que dicen sino como la hacen es increíble que uno camina por toda la capital y están todos los afiches y yo sé que son ustedes los que van y nos pegan que no están contratando gente pero además me imagino que haber conseguido la nota con el indio vos te apostaste en una zanja a la salida del hotel porque no ¿cómo fue? mirá ya desde desde enero cuando nosotros decidimos crear la revista decíamos tenemos que tener como segunda base decíamos todas las asambleas y el indio porque nuestros barrios se escuchan muchísimo y decíamos bueno pero es alguien que es complicadísimo y bueno y se le mandó mail durante todo el año y para nosotros decimos que es nuestro parto fue nuestro parto esperarlo nueve meses hasta que dijera sí vénganse y encima horas antes de tener su recital era como decir ¿te preparaste para la entrevista? ¿te preparaste? sí mientras iba a junín me preparé un poco y bueno no tanto porque ya o sea conozco es material y todo pero sí un poquito para sacar te agarró un poquito así un nudito acá en el estómago un poquito ¿no? sí sí yo creo que yo me prepararía haciendo respiraciones ¿viste? como respirando profundo para que no me agarre un patatús es más agarré los que tenía de los redondos y fui todo el camino escuchando todas las letras cosa de rescatar cosas puntuales que me pudieran servir para la entrevista hay una muy buena pregunta que le hacen en la revista que le acabo de leer acá Cromañón Carlos le dicen todo el tiempo Carlos todo el tiempo Carlos ¿te pudo haber pasado a vos? pregunta sencilla ¿no? sí a priori muy buena respuesta ¿no? y la pregunta también sí en otra etapa en otro momento y la prueba está en que el otro día de Cromañón cerró toda la noche de Buenos Aires yo tocaba lugares muy peligrosos y uno se daba cuenta digamos él reconoce que le puede haber pasado la tragedia de Cromañón seguramente hace una reivindicación un poco de los chicos de Callejero ¿vos pensás que es un poco más indulgente más los perdona o lo responsabiliza? no, no, no no, para nada es más ni siquiera lo acusa Chabán no bueno, de hecho lo conoce lo tiene muy con mucho respeto con mucho respeto por Chabán sí bueno, ¿quiere hacer una pregunta más? ¿cómo sí? a ver sí Cristina te vas a la puerta de la Rosada ¿no? porque de niño Maradona digo, ya de cualquiera que venga va a ser un medio pedo Fidel Fidel te va a decir cómo conseguirla si querés los pelé 8 horas en la puerta de una sechó fidel me estaba acordado 8 horas la ronda seca te quedó en 9 meses ya bueno, yo a Diego los pelé 7 es así como se consigue la nota el Diego el indio en 9 meses de revista yo te digo chicos, tienen hasta pasa pasa ¿por qué primero Riquelme? ¿por qué eligieron primero Riquelme? porque se había hablado en nuestras asambleas y lo veíamos como alguien mucho más cercano a nosotros en ese momento y no nos equivocamos para nada ¿el sumario lo decían en la asamblea? en la asamblea primeramente igual que acá somos soldados en nuestra asamblea y acá también en la asamblea donde va Tomasito y Martín Moyano es una asamblea bueno esos son otros miembros de la de la redacción de la revista ¿no? nuestras fotógrafas son las fotógrafas fotógrafas de la garganta bueno este es un regalo que me me acercan me acercan a mí y yo creo que para todo el programa también vamos a mostrarlo ahí están todas las tapas mirá está lindo está Diego está Charlie está Román gracias a todos sí está de arriba le voy a poner mi casa bien te gritamos gracias la verdad gracias Daniela la tapa de Tevez es una obra maestra es el sector que se hizo el pañuelo de las madres me serviste algo Dani pero por favor dale permisa yo traje acá un encuadre de un chico Luquita Maldonado que mataron hace un fin de semana atrás en Zabaleta en un boliche que hoy por hoy lo claustramos a pedido de justicia él era discapacitado tenía tenía 18 años salió con los amigos y no volvió por una riña que se armó dentro en la que él no estaba metido y que él se quedó porque él dijo yo no me quedo acá porque yo no tengo nada que ver y lo agarraron y lo mataron a golpes apuñalada y no era no es justo porque ¿en el mismo barrio o Zabaleta? no en la afuera en la afuera de Zabaleta es un vecino del barrio es un vecino del barrio y lamentablemente perdimos un chico que no no tenía nada malo lo único que nosotros queremos es pedir apoyo de todos nuestros vecinos y todos los que quieran vía twitter o lo que sea y apoyarnos para Luquita además de hacerlo públicamente la verdad que nos nos acabamos de enterar recién en realidad nos contaste antes de empezar el programa que yo sabía pero bueno es un caso que por lo menos no tomó estado público bueno le agradecemos mucho felicitaciones a vos felicitaciones a Vanavien a todos los chicos por otro lado Dani sí me gustaría que lean la se informen de la editorial que hablamos sobre nuestros cinco hermanos cubanos que están presos injustamente en Miami que también nosotros ayudamos y apoyamos a esa lucha de reivindicar siempre lo que es justo y esto es injusto también bueno te agradecemos te agradecemos gracias Paola Vasejo Romina Rosas y Liliana Ramírez que son fotógrafas de la Garganta Poderosa y muchísimas gracias por el regalo